Módulo 16, John Stuart Mill, Libertad e Individualidad. Ya hablamos sobre la libertad, vamos a agregar un último concepto, la individualidad. Resulta que en una sociedad tenemos que ser libres en varias formas, pero también tenemos que saber que somos diferentes unos de otros, y todos tenemos que tener libertades. Una de ellas que hoy consideramos importante es la libertad de expresión, pero inclusive en nuestro país hace poco la libertad de expresión estaba escrita, pero no se practicaba, no de la forma como lo estamos practicando ahorita, y no la hemos llegado a practicar tan completamente. ¿Qué tan deseable es tener libertad de expresión? ¿Qué tan completa es esa libertad si no agredimos o pasamos por encima de las necesidades del otro? No sabemos más claramente con la libertad de acción. No podemos ir a cualquier lado en cualquier momento. Podemos decir cualquier cosa de cualquier persona, aunque lo que digamos no sea cierto. ¿Qué tanto invadimos? Hoy estamos todavía pasando por una etapa del desarrollo de las libertades sociales.